Hola almas imparables, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis pasando un día espectacular, que estés brillando, creciendo, expandiéndote, llevando tu vida a un siguiente nivel. Vamos a seguir trabajando con todos los principios de la saga de la voz de tu alma, la saga que está transformando la vida de millones de personas como tú en todo el mundo. Y es porque son principios del mundo metafísico cuántico que no te han enseñado ni en la escuela ni en la universidad, pero que son fundamentales para poder predecir y también poder profetizar, pero también crear un futuro prometedor. Tú no estás destinado, estás programado y por tanto aprender los principios de la mente, de las tres mentes que explicamos en la saga de la voz de tu alma, que son las que engloban el ser humano, la dimensión o las dimensiones por las cuales se engloba en el ser humano, tercera, cuarta y quinta, mente consciente, mente subconsciente y mente supraconsciente. Cómo tú puedas trabajar con estas mentes y puedas utilizarlas a tu favor, determinará dónde vas a llegar en el futuro. Porque sabemos que el universo es mente, el universo es mental, lo que piensas se manifiesta. Pero no tal cual te han enseñado ahí de pienso una cosa y la traigo. Es un poquito más complicado que todo eso, pero ni siquiera necesitas entenderlo del todo, solo necesitas aplicarlo. Y hoy te voy a enseñar uno de los principios que enseño en la saga. Y cuando hice esta reflexión, nada más empezar con... Yo estaba en la universidad y me sentía frustrado, estaba estudiando una cosa que no me gustaba, estaba ya entrenando en natación y ya hacía mucho tiempo que había perdido las ganas de seguir entrenando. Ya no me apasionaba el mundo de la natación. Y con 15 años, con 14, 15 años, me he diagnosticado en síndrome de fatiga crónica y fibromialgia. Pude superar esa enfermedad crónica. Y un año y medio después me convertí en doble campeón de España y después finalista en campeonatos de Europa. Y después estuve con la selección española compitiendo internacionalmente con los mejores deportistas del planeta. Y fue gracias, pude dar ese salto cuántico, gracias a aprender los principios que ahora os estoy enseñando. Y después los fui desarrollando mucho más y aprendiendo mucho más. Y sigo aprendiéndolos. Así que sé que estos principios cambian vidas, pero ese episodio que viví con 14 o 15 años me conectó mucho con mi propósito de vida. Y ahora voy a hablar de cómo te afecta esto a ti, porque te voy a hablar del error más importante que cometen las personas y es el motivo por el cual no atraen lo que quieren. Y cuando hagas esta reflexión, te darás cuenta de todas las oportunidades que has estado perdiendo hasta ahora. Y confío y tengo fe en que muchos de vosotros, no todos, porque muchos son los llamados y muy pocos los elegidos, pero muchos de vosotros vais a hacer un clic mental con este vídeo de hoy y creo que empezaréis a tomar decisiones diferentes. Como te decía, ese episodio que me pasó con 14 o 15 años marcó mi vida para siempre. Yo pensaba que era una maldición y era una maldición disfrazada, porque en realidad era una bendición. Era una bendición disfrazada de maldición porque lo estaba viendo desde el corto plazismo y desde la mente, y no desde el alma y desde el largo plazo. No estaba viendo el partido desde arriba porque me faltaban pautas para ver. Estaba viendo el partido desde abajo y con muy poquita perspectiva, así que no veía más allá de mis narices y estaba viendo solamente la enfermedad, el problema, el no sé qué, todo lo que estaba pasando en ese momento. Así que eso fue un antes y un después. Y yo sé que tú tienes un montón o has tenido un montón de momentos de antes y después. Has tenido unos momentos en tu vida en los que has tocado fondo, te has venido abajo, has pensado que era lo peor del mundo, y luego te has dado cuenta de que el universo en ese momento más que nunca estaba actuando a tu favor. Hay una razón por la cual el universo cerró ciertas puertas de bronce, es porque hay nuevas puertas de oro esperando para ti. Pero tienes que mirar para adelante. Es como la historia de la Biblia, la mujer de Lot, que Dios les advirtió de salir de Somoela y Gomorra porque los iba a destruir. Y los ángeles le dijeron, solamente una pauta, salid de aquí y no miréis para atrás. A la mujer de Lot le faltaba fe, quería saber lo que estaba pasando y miró para atrás y se convirtió en estatua de sal, se petrificó. Eso es lo que ocurre cuando tú estás mirando todo el rato al pasado. Debes mirar esos incidentes del pasado como algo que te ayuda a prosperar. Trabajaremos mucho más esto en sanación del alma y en desengramar, en el Intensivo de Imparabilos, que vayáis a estar ahora en noviembre o diciembre. Los que no, os dejo aquí abajo el enlace para que podáis apuntaros en la lista de espera para el siguiente porque se acaban las entradas súper rápido. Tienes que hablar con Tere y te pondrán lista de espera y te avisaremos los primeros. Como te decía, vamos a trabajar esto porque es fundamental que aprendas a reconciliarte con tu pasado. Las claves del futuro están en el pasado. Tu pasado determina tu futuro hasta que haces consciente el inconsciente, cambias tu pasado y cambias tu futuro. Debemos cambiar las cogniciones que estás trabajando todo el tiempo, que son los programas mentales que están no solamente atrayendo cosas a ti, sino que están haciendo que todo lo que pasa a tu alrededor tú lo percibas de una manera y reacciones de una manera en base a eso. Así que eso está destruyendo tu futuro completamente. Hoy quiero hablarte de esta reflexión que hice y que sé que te va a transformar para siempre. Me gustaría, igual que yo te digo, oye, mira, yo con 14, 15 años tuve un incidente, me diagnosticaron síndrome de fatiga crónica y fibromialgia, pensaba que era lo peor del mundo, sin embargo, eso hizo que parase, que empezase a estudiar, me leí como 70 libros de crecimiento personal, me conectó mucho más con el hambre de querer alcanzar algo superior, mucho, mucho más grande de lo que había alcanzado hasta entonces y esa fuerza interior de la objeción de la enfermedad y de que me dijeron que no lo iba a lograr hizo que me volviera imparable, estudié, leí, aprendí, apliqué y un año y medio después tuve una bendición muy grande. A mí me gustaría que me contaras si tú has tenido algún tipo de episodio como este, déjame en el comentario y dime, yo sí lo he tenido y si quieres cuéntame un poquito que luego me los leeré todos los episodios que habéis tenido de bendiciones. Ahora, estaba, como te decía, en la universidad, ya tenía 26 años, 27 años y ya no estaba disfrutando de todo eso, no estaba disfrutando de natación y de repente tomé una verdadera decisión y dije, a ver, ¿qué es lo que más me ha ayudado en esta vida? ¿Qué es lo que más me gusta hacer? ¿Qué es lo que más...? Y a mí me encantaba aprender, me encantaba aprender sobre desarrollo personal, sobre psicología, sobre filosofía, sobre la manera de pensar, me encantaba aprender sobre la mente, me encantaban los principios metafísicos, me encantaban los últimos descubrimientos de la física cuántica y sobre todo me encantaba aplicar eso para tener resultados. O sea, no era el típico lector que leía, leía, leía y se sentía muy bien con lo que estaba leyendo, sino que vengo del deporte de alto rendimiento, así que yo estaba leyendo para tener un resultado en concreto. No estaba leyendo para entretenerme, sino que quería cambiar mi vida, quería demostrarme a mí mismo que esos principios eran verdad, porque una parte de mi mente me decía eso es marketing, eso no es verdad, eso es para entretener a la gente, pero esa era mi mente, porque mi alma me decía hay personas muy exitosas en el planeta y en la historia, empezando por Jesús de Nazaret, que nos contaba estos principios y sabía en mi alma que eso era verdad. Así que dije, quiero practicarlo y quiero tener resultados. Y cuando estaba en la universidad ya el último año, dije, yo no me veo aquí, mi alma está sufriendo, no quiero estar aquí y tomé la decisión de que iba a dedicarme a enseñarle al mundo estos principios. No tenía muy claro si eso era posible o no, así que empecé a buscar modelos y vi a Deepak Chopra, a Wayne Dyer, a Tony Robbins, a un montón de gente que lo estaba haciendo y entonces ahí es donde viene la revelación que te quiero contar. Tomé la decisión de que iba a escribir La voz de tu alma, que lo iba a convertir en una saga, eso se fue desarrollando después, y que este iba a ser un bestseller mundial y que lo iban a leer millones y millones de personas y no sabía cómo lo iba a hacer en ese momento, no tenía los recursos, no tenía ni siquiera la información, no tenía el conocimiento, pero yo sabía que si adquiría la información y el conocimiento, si alguien me decía qué tenía que hacer y veía a alguien que lo estaba haciendo para incrementar mi fe en que era posible en mí también, y si tomaba acción masiva cada día, era cuestión de tiempo de que yo lo iba a lograr. Si me impulso cada día, lo lograré, pero tengo que ir un paso más allá, recorrer el kilómetro extra que le dicen, la milla extra, atravesar la puerta estrecha y el camino angosto, porque sabía también que si tomaba esa decisión, pero iba por la vía fácil y estaba vago y quería seguir haciendo lo mismo que hacen la mayoría de las personas todo el tiempo y quería saber cuando estaba arrancando con todo esto, planificar más mis vacaciones que mis metas de cómo iba a hacer que llegase la voz de tu alma a todo el mundo, sabía que ese no era el camino, porque venía al deporte de alto rendimiento y sabía lo que hace ganar medallas y lo que no. Así que lo tuve muy claro, no tenía tan claro que lo pudiera lograr, mi mente siempre me saboteaba y me decía no, en habla hispana esto no funciona, en Estados Unidos porque son otra raza y eso es otra historia, pero aquí en España o en Latinoamérica la gente, sobre todo en España, venimos de la vieja Europa, somos sabelotodos, sin resultados, somos viejos cascarrabias que nos creemos que lo sabemos todos y cómo vas a venir tú Laín con 26, 27 años a hablarle a la gente de esto, se van a reír de ti y muchos lo hicieron, pero luego poco a poco fui desarrollando esta mentalidad y me di cuenta de que mirando a las personas que se reían de mí o de estos principios, veía sus vidas y digo pero Laín, si no han conseguido nada, si son personas que la mayoría están mayores ya y no han conseguido nada en la vida, están frustrados, la mayoría están casados y odian a sus parejas, están viviendo por conveniencia, por pagar el alquiler o porque tienen hijos, pero ni son buenos padres, ni son buenas parejas, ni son buenos familiares, la mayoría quedan en navidades y se reúnen las familias y es todo falso, no se quieren, no se aman, están quedando por quedar y luego se critican entre ellos, la mayoría no están trabajando en lo que aman o ni siquiera tienen trabajo, o están trabajando por ocho horas por un sueldo en algo que ni les tratan bien, ni aman, ni quieren y están planificando todo el día las vacaciones para huir de una vida que no les gusta en Laín, no tienen libertad financiera, van sueldo a sueldo, mes a mes, como les echen del trabajo, están a tres meses de destruir su vida para siempre, financieramente y en todo lo demás y la mayoría de Laín, mira, ni siquiera tienen energía y vitalidad, están hechos polvo. Así que poco a poco me di cuenta de que las personas que me criticaban por hablar de estos principios en realidad no se lo podía tomar en cuenta porque eran inconscientes, tenían malas vidas pero no querían aprender a tener buenas vidas y luego fui pensando de por qué pasa esto y entonces fue cuando aprendí que la gente no cambia porque quiere, cambia cuando no le queda más remedio, cuando es una necesidad, cuando toca fondo. Y entonces empecé a desarrollar, a desarrollar, a desarrollar y me obsesioné con ser el número uno en esto. O sea, yo quería llevar estos principios, me habían salvado la vida, me habían cambiado la vida y dije, voy a llevar esto a todo el mundo. Y la clave de que haya sucedido es la reflexión que te voy a decir ahora. Si en el momento, y esto es un error que cometéis la mayoría de vosotros, por favor, escucha atentamente. Dime si te está gustando el vídeo, déjame un comentario, dile ahí, me está encantando. Si te gusta que te cuente historias de cómo he ido desarrollando todo esto para que te pueda inspirar para también tus proyectos, tus sueños, dímela y me encanta que me cuentes estas historias porque me inspiran. Déjame un comentario, por favor, para animarme y seguir grabando vídeos como esto. Si le está gustando a alguien mucho y cree que le puede ayudar a alguien, por favor, compártelo con alguien también. Ayúdame a compartirlo y que más gente pueda aprender estos principios. Ahora, lo más importante, todo esto lo he logrado y mucho más que voy a lograr por muchas cosas que explico en toda la saga. Pero el primer paso es y te lo voy a poner con una pregunta. Si hace 10, 15 años, 5 años, los que sean, cuando soñaste con hacer algo o cambiar algo en tu vida o crear algo o hacer lo que sea, si hubieras pasado por el dolor del corto plazo, de la incertidumbre de cómo lo vas a hacer, de buscar los recursos, de ponerte incómodo y bla, 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 pero te hubieras mantenido ahí, ¿dónde estarías hoy ya? O sea, si hace unos años cuando hubieras hecho todo esto y hubieras tomado las decisiones de verdad, ¿dónde estarías hoy ya? ¿Dónde estarías? Y aquí es donde está el error que cometen la mayoría de las personas. Por favor, escucha atentamente. La mayoría de las personas quieren hacer un cambio en su vida, quieren cumplir un sueño, toman una decisión, pero inmediatamente o al cabo de unas horas o al cabo de unos días empiezan a cuestionársela. Y cuando baja el nivel de intensidad que les llevó a elevar su vibración y a tomar decisiones más grandes, entonces les entra en el miedo, la duda, la preocupación, y se dispersan y empiezan a mirar para los lados. La única razón por la que tú y yo estamos hablando hoy y ya se han vendido casi medio millón de libros de La Voz de Tu Alma, se van a vender millones porque está transformando la vida de millones de personas en todo el mundo, es porque una persona se encargó y dijo voy a hacer que esto llegue al planeta y lo voy a hacer con todo mi ser y voy a dedicar mi vida a ello y esta es mi misión de vida y este es mi propósito de vida y todo lo demás irá girando alrededor de este gran propósito. Todo eso sucedió porque una persona cogió, decidió y no miró más para los lados. Dijo es esto y no hay otra opción, es esto y no hay nada más. Todo esto sucedió porque alguien tomó la decisión de decir no hay vuelta atrás, no voy a mirar atrás, solo voy a mirar adelante y voy a cambiar mis dudas por preguntas potenciadoras y en lugar de decir no puedo diré cómo puedo y en lugar de decir no tengo el dinero para poder aprender más y poder pagar a esos mentores diré cómo puedo, de dónde puedo sacar el dinero, cómo puedo sacar más recursos para aprender más y en lugar de aprender de mentores y entretenerme y decir cómo puedo aplicar todo esto que me ha costado tanto dinero aprender para empezar a aprovecharlo a mi favor y conseguir el objetivo que me he marcado. ¿Entendéis? Cuando tú decides de verdad no importa la dificultad que venga la vas a superar. Cuando dices que has decidido pero eres un hipócrita lo que vas a hacer cuando venga la dificultad es mirar para los lados, echarte para atrás y empezar a mirar otras opciones. ¿Entendéis? Muchos de vosotros estáis cuestionando el pagar la sala de tu alma, el pagar el viaje al evento, un evento, no sé qué, porque creéis que no es importante. Si supierais el cambio que vais a dar si lo hacéis, si lo aplicáis, dejaríais de negociar con vosotros mismos y este es el error número uno que cometen las personas. Estáis todo el tiempo negociando con vosotros mismos. Decide, decide, decide de verdad y no lo cambies. qué quieres en tu vida, a qué vas a consagrar tu vida entera, cuál es tu claro objetivo principal, cuál es tu propósito de vida y convierte eso en una divina obsesión. Es decir, no pienses en otra cosa que no sea en lograr eso y lo lograrás. pero mientras sigas negociando cosas chiquititas en tu vida es imposible que logres nada grande. Imposible. Imposible. Decide. Decide. Toma una decisión y no la cambies. Aléjate del rebaño de ovejas blancas que deciden, son dubitativos y cambian de opinión continuamente. Aléjate. No te juntes con ellos porque te van a contagiar de sus dudas. Si Jesús decía que la cualidad más importante para crear milagros y para tú dar ese cambio tan grande en tu vida vas a necesitar un milagro y un milagro no es algo que te venga dado por Dios sin tú hacer nada. Un milagro es tener la clarividencia, tener la suficiente conciencia, abrir suficiente la mente como para entender que vas a necesitar aprender mucho, vas a necesitar invertir mucho, vas a necesitar irte a donde haga falta, vas a necesitar hacer lo que sea necesario para lograr ese milagro, pero que es posible. Si la cualidad más importante que decía Jesús para crear milagros era la fe y la fe es la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera, entonces lo que mata las bendiciones y lo que mata los milagros es la duda porque no puedes tener convicción si tienes duda y la mayoría de las personas dicen me gustaría, ojalá, estaría bien, yo sé que no lo van a hacer, garantizado. Hay gente que me escribe, hola, soy tal y mira, he escrito un libro o soy coach y quiero escribir un libro o soy no sé qué, me gustaría tal, digo, estoy interesada en tal, digo, escríbeme cuando estés comprometida e involucrada, cuando estés comprometida e involucrada entonces te diré cómo hacerlo y te explicaré cómo hacerlo, mientras estés interesada solo, no me interesa, no lo vas a hacer, estás buscando todavía, estás buscando el atajo, por eso dices estoy interesada porque la palabra estoy interesada no requiere compromiso, es, bueno, abro la puerta a otras posibilidades porque si no me convence ya haré tal, no, escríbeme cuando estés comprometida e involucrada. Por eso os digo, no os juntéis con grupos de armas imparables, no metáis en grupos de whatsapps a nadie que no tenga el libro porque os van a pasar el libro en pdf y son mediocres y son personas que no están comprometidos, están interesados. No lo hagáis. Una de las cosas más importantes si quieres llegar a la meta, si tú quieres atravesar un desierto desde Egipto a la tierra prometida, el desierto es muy duro, como te juntes con negativos, dubitativos y gente que se esté quejando todo el día del calor, del sol, de la sed, del hambre y te esté mirando todo el rato para atrás mirando, oye, si volvemos, es que te va a hacer el viaje mucho más complicado y cuando estés muy, 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 muy mal te hará dudar y te hará volver. Garantizado. En cambio, si te juntas con personas con fe de verdad, en el desierto ni te pedirán agua, ni te pedirán hambre, ni se quejarán del calor, ni se quejarán del frío por la noche, ni se quejarán de volver para atrás porque ya han asumido que hay un precio grandioso a pagar pero más grande es la tierra prometida que hay allá. Fundamental. Por eso, cuando vengáis al Intensivo Vuelvete Imparable, esas personas ya son personas por encima de la media porque se han quitado todas las excusas para venir de la otra punta del mundo. Algunas personas ni siquiera habiendo adquirido la entrada luego llegan porque les entran un montón de excusas. Se les pone el gato con diarrea, no han podido convencer a su jefe para cambiar y no sé qué, en el último momento se olvidaron de comprar los billetes de avión y ahora están muy caros y dicen buf, tal, y llaman y dicen oye, mira, que es que me ha pasado y se excusan. Ahora, el que llegue ahí, por favor, queda con ellos, queda con ellos, míralos, hazte amigo de ellos porque esas personas tienen un compromiso por encima de la media. Es fundamental, hay un dicho en castellano, el refranero español está lleno de grandes verdades y hay una verdad muy grande que dice es mejor solo que mal acompañado. si en el camino hacia tu tierra prometida de momento no encuentras a gente que esté en tu vibración no importa, cuando tu vibración esté fuerte los atraerás pero no te vayas con cualquiera porque te van a hacer dudar los dubitativos hacen dudar. La gente que abandonó te hará abandonar. La gente mediocre que no ha conseguido grandes sueños hará que tú tampoco los consigas porque te hará creer que no es posible para ti. Sumérgete en los libros esa es la estrategia. El universo es mental no distingue entre lo de fuera y lo de dentro. Si no tienes los amigos que piensen como tú sumérgete en los libros yo te voy a lavar el cerebro no te preocupes que ya lo he hecho yo por ti y está todo aquí escrito. Si tú lees 11 libros 4.000 páginas y los relees al cabo de 3 años tú no eres la misma persona que estás siendo hoy garantizado. Vente conmigo al evento te voy a transformar vas a ver la vibración de un alma imparable la vas a vivir la vas a sentir y la vas a vibrar y saldrás de ahí y dirás wow ahora sé cómo hay que hacer las cosas y chicos el error número 1 si todo este tiempo que te has pasado dudando y echando la vista atrás y retrocediendo y parando y postergando y aplazando hubieras tomado la decisión todo este tiempo que ha pasado ¿dónde estarías ya? decide decide y no lo cambies por nada ni por nadie aunque te mueras no lo cambies y lo conseguirás ¿me seguís? cuéntame la revelación más importante que has tenido durante el vídeo de hoy déjame un comentario cuál ha sido la mayor revelación dime la in wow la mayor revelación que he tenido es que estaba haciendo esto mal o tengo que hacer esto o lo que sea déjame un comentario aquí abajo si todavía no estás estudiando la saga la voz de tu alma por favor yo sé que te insisto mucha gente dice no es que solo habla de los libros no es que todos están los libros te estás entreteniendo si quieres un entretenedor vete abre la televisión o vete a Netflix o mírate otra gente por ahí yo no estoy para entretenerte estoy para transformarte y no escribí todo esto porque sí lo escribí porque funciona y lo que funciona no se cuestiona deja de mirar vídeos y vente a la saga y estudiala conmigo y el resto de armas imparables te dejo aquí abajo el enlace y si eres emprendedor empieza por la saga de cómo ser millonario empieza por el primer tomo vuélvete imparable y adquiere la saga y vamos a por tu primer millón en menos de 5 años te digo en 5 años puedes revolucionar tu vida si tomas una verdadera decisión hoy y no la cambias bajo ninguna circunstancia espero que te haya gustado el vídeo compártelo y suscríbete suscríbete para no perderte los siguientes vídeos dale a la campanita dale a las notificaciones y nos vemos en los siguientes vídeos gracias, gracias, gracias de todo corazón escucha la voz de tu alma vuélvete imparable y si realmente quieres un cambio en tu vida no pongas fechas tu cambio empieza hoy chao sin dudas tú tienes la llave de cada sueño por conquistar no pongas fechas